En el año 2017 se presentó la oportunidad de participar en un fondo concursable de Innovate Perú para temas de innovación, de proyectos de innovación, que son acciones que nosotros con regular frecuencia venimos haciendo en la Asociación Pataz. Para ese momento formamos un equipo de profesionales que se dedicaron a formular un proyecto y después de algunos meses de gestión resultamos ganando el concurso. Cuando Innovate hace la convocatoria para el proyecto de desarrollo de proveedores nos interesamos bastante en poder postular con los proveedores que nos dan servicios en nuestra unidad minera. El programa de desarrollo de proveedores que trabaja Innovate Asociación Pataz y Poderosa tiene siete empresas de diferentes servicios, las cuales son MeetingsAC, Ucomi, Cajal, Solico, MAPPE, Sergesac y Horizonte, que venimos trabajando con diferentes etapas, básicamente etapas del colpo por calidad, gestión ambiental, el tema de seguridad y responsabilidad social. Comenzamos sobre Transportes Horizonte y MeetingsAC, Transportes Horizonte, Transporte de Personal y MeetingsAC, lo que es transporte de materiales, minerales, desmontes, relaves, etc. Estas dos empresas tenían algunas deficiencias en su gestión administrativa, gestión de seguridad, gestión de calidad y gestión de medio ambiente. Eso es lo que se veía hasta hace dos, tres años atrás. Nosotros buscamos que estas empresas trabajen de acuerdo a los estándares y procedimientos que tiene la empresa. Se han dado charlas de seguridad, se han dado charlas de medio ambiente. Han sido cuatro etapas de capacitación. Ha servido para que se involucre más con la empresa. Por ejemplo, el tema de visión y misión. Se cambió la visión y misión que se tenía antes y se hizo con la ayuda de la gente. Para una empresa que a tu propio personal ayude a crear tu propia visión, a tu propia misión, porque ellos ahí se involucran más para poder sacar la empresa adelante. Se ha mejorado muchísimo la cara de la oficina y el taller también. Se ha mejorado bastante. Lo que ahora es ya tener un depósito y una oficina en la loza del taller. Esto ha sido una ventana para nosotros para poder ir a otra empresa. Pero también ha servido para trabajar más de la mano con Minera Poderosa. Porque somos socios estratégicos de ellos, ¿no? No somos una empresa aparte. Trabajamos para mejorar. Mejoramos nosotros y mejora la minería. Algo muy positivo es que para las siete empresas proveedoras que están trabajando, esto les generó un reto. Y ese reto lo tomaron con mucho entusiasmo. Precisamente nosotros buscamos ese objetivo. Que ellos se desarrollen y que ellos mismos sean los gestores de su propio desarrollo. Por ejemplo, ahora tenemos una página web, tenemos un correo electrónico ya corporativo. Hemos obtenido una certificación o homologación como empresa responsable en seguridad, en calidad y en gestión ambiental. La asociación Pataz nos dio un alcance, ¿no? De cómo podríamos mejorar el servicio para poder captar más clientes. Lo cual lo hemos puesto en práctica con el servicio VIP, ¿no? Dando algunos servicios extras. Estar pendiente de nuestros pasajeros. Qué problemas pueden tener durante el viaje. Desde que suben hasta que bajan. Este año realmente ha sido un año de retos para ustedes, ¿no es cierto? En verdad han demostrado que trabajando en conjunto se puede lograr todo. Se logró realizar una actividad. Una de capacitar a los alumnos del Colegio de Pueblo Nuevo en el tema de Colpa. Para que ellos lo apliquen también en sus casas o en sus colegios. Nuestro objetivo principal es, de nuestra responsabilidad social, es consentizar a toda la población con el manejo del medio ambiente, el manejo de residuos sólidos, tener una mejor vida y de calidad. Ellos han comprometido también a colaborar porque es el proyecto que ellos están impulsando como responsabilidad social y les han traído sus juguetitos. Y los juguetitos es un premio al compromiso de ustedes. Nosotros hemos tenido lineamientos para con esto, pero el que se haya podido tratar de trabajar de la mano estos temas con el personal y en ambas unidades ha servido para reforzar justamente a nivel, no solo de empresas, sino también a temas de medio ambiente, seguridad y calidad que se ha tratado con ellos. Es importante que estos proyectos se repliquen porque para nosotros el éxito de este desarrollo, de estos siete proveedores, va a permitir que otros proveedores, los cuales nos prestan servicio, puedan integrarse a nuevas convocatorias. Sigamos y mostremos los buenos ejemplos que han tenido, que están teniendo éxito en el desarrollo de estos pequeños proveedores.